Permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado, porque está con nosotros el señor Evaristo Cruz, el dirigente de los padres de familia. Señor Evaristo, muy buenos días. Edison Restrepo los saluda desde Estudios. Muy buen día, hermano. Un saludo cordial y valeroso a nuestra querida ciudad del Alto, que nos están seguramente pendientes del sistema de comunicación. Buen día. Señor Evaristo, prácticamente hablamos del conflicto que continúa y de la falta de atención por parte de la alcaldesa Eva Copa y del municipio alteño con relación a sus demandas. Parece que hizo caso omiso a lo que pasó el día viernes cuando se instaló este bloqueo de las mil esquinas y parece que no se ha llegado a ninguna solución. Así es, vemos claramente que hay una incompetencia de parte del municipio en donde no puede atender nuestras demandas. Al contrario, genera una supuesta reunión con supuestos grupos que son afines al municipio y generan actas y generan notas en donde tratan de responder a nuestras demandas, pero sin tomarnos en cuenta. Es por ese motivo que los padres de familia estamos en estado de emergencia en cada instante y momento, y por lo tanto se ha instalado el día de ayer el primer piquete de huelga de hambre a partir de las horas de la mañana en la Unidad Educativa Modesto Mixte del Distrito Municipal Número 1 exigiendo nuestras demandas. Hacer referencia de que había una invitación que me llegó vía WhatsApp de la mano del señor Damiro Beltrán y Edgar Daño Guaya, pero hacerles recuerdo que en la marcha realizada de la pasada semana se los ha declarado interlocutores no válidos porque han tenido todo el tiempo necesario para poder recibirnos y atendernos y brindar los informes necesarios. No precisamos un informe de la gestión, cómo está, qué están haciendo. No estamos jugando a eso. Lo que nosotros... Bueno, estamos... Precisamos la atención inmediata... A ver, estamos teniendo un poquitito de fallas técnicas en la conexión justamente con el presidente, la coordinadora de padres de familia de la Ciudad del Alto, el señor Evaristo Cruz, quien está exigiendo efectivamente infraestructura, la atención, por un lado, en las unidades educativas. Se habla de que hoy se va a llevar a cabo una asamblea general con la participación de los 14 distritos de la ciudad. Justamente retomamos el contacto, señor Evaristo, nuevamente con usted. Así como dábamos a conocer a ese dato, que lamentablemente el municipio no nos ha estado recibiendo a nuestras notas, no ha hecho a nuestras peticiones. Es por ese motivo que se les ha declarado a Damiro Beltrán y Edgar Aguaya interlocutores no válidos. O sea, no vamos a asistir a ningún tipo de diálogo mientras estas autoridades nos inviten, sino, al contrario, necesitamos una invitación de manera directa, un diálogo sincero con la propia alcaldesa municipal de la Ciudad del Alto. Y haga caso a nuestras demandas. Tenemos la comisión de los padres de familia a masificar nuestras movilizaciones con un bloqueo indebenido. Y estamos a la espera de su invitación antes de lanzar nuestra convocatoria. Estamos hablando de que la semana pasada, el jueves, cuando hicieron este bloqueo de las Mil Esquinas, se hablaba de alrededor de unas 30 unidades educativas que fueron las que realizaron este bloqueo. En dado caso de que no haya una respuesta, un acercamiento con la alcaldesa, ustedes han indicado de que van a masificar. ¿Cuántas unidades educativas hay en este momento en la Ciudad del Alto? Las que están inclusive reclamando esta atención en infraestructura, medidas de bioseguridad, insumos y demás. En la Ciudad del Alto son 487 unidades educativas que están funcionando legalmente. Y de estas, el 90% está atendida, está desatendida, está en estado total de abandono. Son el 90% de unidades educativas que nos estamos movilizando para poder exigir una justa demanda a nuestras solicitudes, a nuestra atención. Bueno, ahí estamos observando. Ahora, señor Evarito, efectivamente esto también es un perjuicio porque estamos ya en época escolar, estamos tratando de volver a una normalidad donde los jóvenes recién han ingresado de manera presencial. Y efectivamente estos paros, estas movilizaciones y la falta de atención también perjudica lo que es la educación de los más pequeños. Ante esta situación, bueno, pues, ¿cuál va a ser la respuesta inmediata? ¿Hasta qué hora van a dar ustedes un plazo para asumir ya sea las medidas de presión como tal? Porque ya empezaron con este piquete, con esta huelga de hambre, pero caso contrario, van a seguir reforzando estas medidas de presión. Yo creo que si hay una capacidad o intención de diálogo por parte del municipio debería de hacerlo conocer ya de una... Asimismo, caso contrario, como ya lo he indicado en los datos, estaríamos fijando en un bloqueo indefinido de toda la ciudad del Alto, en donde sí estaríamos esta vez afectando la avenida Troncal, que es el ingreso al aeropuerto, el peaje de la autopista, etc. Entonces, nosotros sí nos hemos estado abiertos al diálogo, pero lamentablemente tienen que hacer o clonarnos de la institución y tienen que hacer participar a ellos como si nosotros estuviéramos siendo parte de ese supuesto diálogo que han realizado el día de ayer y anteayer. Pero cabe descalcar que nosotros como organización no somos pre-vendalistas y no nos vamos a vender a ningún tipo de organización política o etc. Más al contrario, vamos a luchar por nuestras necesidades de los estudiantes. No podemos dejar de lado el poder de generar diálogo. Dice el señor Uri Bañadares, haremos diálogo, pero lamentablemente no se dan las condiciones necesarias. No podemos generar grupos de choque y luego llamar al diálogo. El diálogo tiene que ser con nosotros, con el sector que está movilizado y no así con el sector que ha sido atendido. Me parece que están cometiendo un error en este aspecto o sus asesores están totalmente mal o están asesorando dañinamente, haciendo que la gestión esté cayéndose. Por ese motivo, mantenemos el estado de emergencia y mantenemos el piquete de huelga de hambre que hemos ingresado desde el día de ayer. Señor Egaristo, ya para finalizar y para ser muy puntuales y recalcar, del día jueves a la fecha, ustedes han tenido un nuevo acercamiento, le han hecho llegar alguna carta, alguna petición a la alcaldesa de Bacopa, han recibido por lo menos alguna respuesta, alguna intención de querer dialogar por lo menos. Se ha enviado, como decir, una nota mediante WhatsApp del director de Educación, Damiro Beltrán, con quien hemos conversado el pasado lunes, pero estaba sujeta a hora abierta, pero lamentablemente, mientras nosotros instalamos nuestro piquete de huelga, ellos ya estaban instalando su reunión con los grupos de choque afines a ellos. Entonces, hemos visto con tristeza esta situación, entonces, por ese motivo, hemos decidido no asistir a este diálogo, además de que Damiro Beltrán y Edgar Añoguaya no son interlocutores válidos para generar diálogo, debido a que ellos han tenido todo el tiempo prudente, se les ha dado todo el tiempo necesario para poder elevar informes o responder a las demandas que habíamos hecho. Entonces, estamos esperando imitación directa de la alcaldesa de la Ciudad del Alto para poder asistir al diálogo. Señor Evaristo, queremos agradecerle estos minutitos y realmente deseamos de que puedan encontrar una solución muy pronta, porque claro, cuando se generan estos bloqueos, estas movilizaciones, son muchas las personas perjudicadas, no solamente en el ámbito educativo. Señor Evaristo, que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A la alcaldesa, pónganse la mano al pecho. Hay madres de familia que están en huelga de hambre, madres de familia que no tienen nada que festejar. El 27 de mayo, están pidiendo solamente atención a sus unidades educativas. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros el señor Evaristo Cruz, quien es el presidente de la Coordinadora de Padres de Familia de la Ciudad del Alto. Exigen que sean atendidas sus demandas. Se piden al municipio alteño, a la alcaldesa Eva Copa, de que se pueda sentar y dialogar y encontrar una solución a este conflicto. Ellos están pidiendo atención y presupuesto para la infraestructura de las unidades educativas, como también los insumos y el material correspondiente de bioseguridad para poder garantizar la educación de los más pequeñitos que efectivamente han retornado a clases de manera presencial. Ya no han anunciado. Caso contrario, van a haber bloqueos y va a estar prácticamente intransitable la ciudad del Alto en conexión con la ciudad de La Paz. Ocho de la mañana con 13 minutos. Continuamos con más Oscar.